que realizó ayer el departamento de San Rafael por escrito. Exactamente. No hubo contacto con el gobernador de la provincia. No, la nota ya le ha llegado al gobierno de la provincia y por lo tanto hay un pedido o una serie de pedidos que hace el intendente de San Rafael, Emir Félix, y ahora el gobierno debe responder. Ya pidió a Alvear, y Alvear tiene una situación distinta. Exacto. Dieron el visto bueno tanto el gobierno provincial como el resto de los intendentes, algo que agradeció en su momento Marco Lini a los pedidos justamente del intendente de General Alvear. ¿Qué pasará con San Rafael que pide esto? Claro, lo que pasa es que acá se agrega otro componente que es el componente del momento y estamos hablando de las clases, ni más ni menos, que ustedes saben todo lo que está pasando incluso a nivel nacional con la corte, algo que vamos a estar repasando en un ratito. Estos son los pedidos de Emir Félix, el intendente de San Rafael. Suspender la presencialidad en el secundario. O sea, hacerlo un poco más abarcativo, aquí está suspendido a partir del terciario. Exactamente, y para jóvenes y adultos. Ahora, en el primario, y este va a ser un debate, en el primario lo que propone es que sea optativo, que los chicos vayan o no a la escuela, que lo decidan los padres. ¿Pasa en San Luis? Eso pasa en San Luis. Eso desde hace dos semanas, concretamente desde el 23 de abril, en la provincia de San Luis, los chicos, en realidad los padres, tienen la oportunidad de decidir si quieren que los chicos vayan de forma presencial o se quedan en su casa. Solamente tenían que avisar con tiempo para rearmar el tema de las burbujas. ¿Ok? No hay respuesta todavía del gobierno. Pero los buchisteños no se tendrán en cuenta las faltas, ¿no? Sí, se tienen en cuenta las faltas. ¿Pero y cómo es eso? Y es muy difícil, porque de hecho cuando le han preguntado a José Tomás por la situación que pasa en algunos padres que tienen miedo de enviar a sus hijos al colegio, Tomás dice, la educación es obligatoria, con lo cual, ante una determinada cantidad de faltas, corres el riesgo de quedarte libre. No tenés hoy la posibilidad de optar por quedarte en tu casa. Suspender torneos y competencias de deportes de contacto para eliminar la posibilidad de que haya algunas personas que tengan problemas y que por lo tanto deban ir al hospital. Esto en Alvear ya está, ¿no? Exacto, sí. Compras y reservas de acuerdo al DNI los días viernes y sábados, es decir, extenderlo a los viernes y sábados porque hoy tenemos de lunes a jueves y los domingos para supermercados y mayoristas. Es la propuesta de Mir Félix, el intendente de San Rafael, y no aplicar el DNI en los comercios de cercanía. Ahora, estas son las propuestas y el pedido concreto que ha hecho el jefe comunal al gobernador de la provincia. Todavía no hay una respuesta concreta, pero podemos anticipar tan o que va a ser un no en cuanto a lo que tiene que ver con las clases. O sea, la discusión está arriba. Lo del resto es negociable, es discutible, es charlable y seguramente se va a aplicar así en San Rafael. Hasta incluso alguien me dijo que posiblemente aquí en Mendoza analicen el tema de los DNI todos los días a raíz de los pedidos de los intendentes, que muchos se han manifestado a favor de extenderlo viernes a hoy, domingo también. Una de las primeras que se manifestó en contra del hecho de solo implementarlos de lunes a jueves fue Flor de Estefanis. Y la hemos escuchado últimamente hablando que para ella no tiene ningún sentido aplicarlo solo a cuatro días de la semana porque dice el mayor flujo de personas está del viernes al domingo. ¿Qué dicen desde el gobierno de la provincia? Es demasiado pronto para saber si la medida funciona o no. Porque en rigor esto se estableció desde el lunes. Estamos a miércoles. Han pasado muy poquitos días, por lo tanto el gobierno dice bueno, para implementarlo también los fines de semana al menos dejemos pasar el primer fin de semana y veamos cómo funciona. Ni más ni menos. ¿Cuáles son las cosas que dice Emir Félix o qué alega para pedirle esto al gobernador de la provincia? Que la situación en el sistema sanitario es de colapso. Él decía ayer no es normal que se muera tanta gente en el sur de la provincia. Incluso decía ayer tuvimos 10 muertos, 5 en General Alvear por antes de ayer en realidad porque esto lo decía en declaraciones radiales el día de ayer. Para nosotros esta situación no es normal y además tenemos una situación de colapso sanitario en los hospitales, explica Félix. Y además habla de padres angustiados por mandar a los chicos a la escuela. Bueno, por eso habla de lo opcional. Ojo con esto que también es un tal y no está pidiendo en este caso Félix que suspendan las clases y manden toda la virtualidad, las clases presenciales. Insisto en esto porque clases hay igual. Lo que él dice es que sea opcional. Exacto. Para la primaria. Para la secundaria que sí sea virtual. O sea, para la secundaria eliminar la presencialidad al menos en realidad por 14 días porque eso también lo dice el intendente. Sería como un punto intermedio, ¿no? Exacto. Dentro de esta discusión que se ha desatado ya de hace varios días. Veremos qué es lo que responden oficialmente. ¿Vos decís que le van a decir que no? En el tema de las clases le van a decir que no. Te lo puedo asegurar porque el tema de las clases es una bandera del gobierno de la provincia. La presencialidad. La presencialidad. Sobre todo en este contexto en el que se acaba de conocer un fallo muy importante de la Corte Nacional. Sí. Y en un ratito vamos a estar hablando porque también ayer nos preguntábamos bueno, ¿qué posibilidad tiene San Rafael de ir por sí solo y tomar estas decisiones por su propia cuenta? No puede. No puede. No puede. En un ratito vamos a explicar por qué. Si pasamos a la última información, preguntamos ayer cuál es la situación de los departamentos. Dice Abel Freidenberg, que es el que coordina el tema de la salud en todo el sur de la provincia, que la situación es crítica en los tres departamentos, que están agregando camas críticas en los hospitales de referencia. Sí nos consta que el fin de semana llegaron cuatro respiradores a General Alvear que fueron festejados por el intendente porque recordemos que además en General Alvear ya sabemos que está la cepa Manaos. Al menos dos casos forman parte de San Rafael. Y esto es lo que dicen también los jefes comunales. A ver, con la cepa Manaos terminó de complicarse aún más la situación. Claro. El tema es quién las atiende a esas camas, ¿no? Sí. Y estos son números de... Porque el personal de salud está estresadísimo y sabemos que no hay... Tal cual. ...más personal, ¿no? Así es. Eso es lo que dicen también desde el sector de la salud. Es muy difícil ampliar el sistema operativo, digamos, sin personal. Bien. Estos son números de antes de ayer. Los de ayer todavía no los hemos depurado. En General Alvear, fíjate, 44 casos positivos. En San Rafael, 190. En Malargue, 11 casos positivos. Son muchos. Si nosotros pensamos... Para esas comunidades, sí, claro. Exactamente. Sí, el año pasado tenían muy poquitos casos. Estaban en una situación realmente mucho menos complicada a la que tenemos el día de hoy. Si ustedes se pueden sacar la cuenta, acá tenés casi 250 casos sobre un total de 700 en la provincia. Exacto. O sea, la verdad es elevado. Interesante lo que está pasando en el Departamento de General Alvear. Porque se está por aprobar un proyecto de resolución, que en este caso es de la oposición, es decir, del justicialismo, que le pide al gobernador de la provincia que se vaya a la virtualidad en ese departamento en cuanto a las clases. Bueno, pero ¿y qué dice ahí el radicalismo? El radicalismo apoya. Ah, el radicalismo de Alvear apoya esa decisión. Sí, ayer escuchábamos a una concejal que hablaba en Radio New Willy que decía, nosotros efectivamente entendemos que en esta situación es necesario volver a la virtualidad. Obviamente que estamos a favor de la presencialidad, pero la situación por la que estamos atravesando es muy compleja. Así que interesante también lo que está pasando en ese departamento. Dejame, perdón, Tanito, dejame agregarte un dato más. Porque ayer hubo una respuesta velada, digamos, del gobierno de la provincia para San Rafael o para el sur porque hablan de los números de letalidad. ¿Y qué dicen en este sentido? Que los números de letalidad en el sur es menor a la media provincial y a la media nacional. O sea, en la media nacional tenemos un 2,2. En la provincia, un 2,04. En San Rafael o en todo el sur de la provincia, 1,9. Eso es lo que responden desde el gobierno de la provincia con los números de letalidad. ¿Qué es la letalidad? Sí. Lo que se obtiene por dividir la cantidad de fallecidos en relación a la cantidad de personas contagiadas por coronavirus.